Muy buenas tardes a todos. Estamos en este Nuevo León informa previo a una mesa de protección civil que tendremos en el Salón Rojo a las cuatro y media de la tarde, pero quise salir antes a platicarle a Nuevo León qué está pasando, qué viene, consecuencias, efectos y sobre todo acciones para mitigar este disturbio tropical con potencial de ser ciclón. Me acompaña el director de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán, y el director de Protección Civil, nuestro buen amigo Eric. Hace unos minutos, pues prácticamente todos los modelos de previsión meteorológica y sobre todo con agua, nos mandó el aviso oficial del primer potencial ciclón que viene directo al noreste, a Tamaulipas, a Veracruz, a Nuevo León. Desde el día viernes hemos estado mandando alertas, autoridades, alcaldes. Estamos muy contentos de que llegue por fin la lluvia tan esperada, siete años de sequía, pero también nos ocupa, ojalá que no llegue a ciclón, porque el ciclón tiene vientos fuertes, no ocupamos vientos fuertes, ocupamos lluvia, pero hay que estar alertas, por lo pronto es una depresión tropical en el Golfo. Entonces, el pronóstico, esta es la foto actualizada del Hurricane Center, ahí se ve que viene directo y que lo más fuerte sería el jueves. El día de mañana a las siete y media de la mañana voy a tener Nuevo León informa con Sofía Leticia de Educación para muy posiblemente suspender clases del miércoles en la tarde y todo el jueves por lo pronto, eso se va a confirmar mañana en la mañana, dependiendo de las decisiones que tengamos en protección civil. Este es un video para que Nuevo León gráficamente observe toda el agua que va a llegar durante cuatro días. Esta es la entrada del fenómeno y en rojo ya es la lluvia intensa, hay días que podemos tener más de 100 milímetros en unas cuantas horas y por eso tenemos que estar muy alertas con este primer aviso de un verano que va a ser muy dinámico, es el primer disturbio tropical del Golfo y se estiman muchos. Ese fue el video que estima el acumulado de lluvia, aquí pueden ver 301 milímetros en la cuenca de la presa de la boca 200 milímetros en la cuenca de la región citrícola, que es muy importante porque ahí está el tema de riego y mucha de esta agua va al cuchillo que es nuestra principal presa y también muy contentos de que a la cuenca de Linares pueden llegar 180 milímetros para recuperar nuestra presa Cerro Prieto y que ya tenga mucha agua nuestra nueva presa Libertad que recién terminamos la cortina. Aquí ponemos por día de las seis horas del lunes a las seis horas del martes, pues es muy poca, sobre todo en la sierra de las seis horas del martes a las seis horas del miércoles, lluvia normal que es cuando empiecen a llegar las primeras capas de este disturbio y este es el día pesado, el jueves y el viernes. El jueves se estima de las seis horas del miércoles a las seis horas del jueves en el campo de Buenos Aires, que es la ciudad de Monterrey, aquí donde está toda la población de 64 a 102 milímetros, o sea que el miércoles pues lo más pesado va a llegar a la ciudad de Monterrey. Y el jueves, de las seis horas del jueves a las seis horas del viernes vamos a tener más de 100 milímetros en la cuenca de la ciudad, en la cuenca de La Boca, en la cuenca Cerro Prieto, en la cuenca Libertad y en la cuenca del Cuchillo. Afortunadamente también de viernes en delante, ya no tan intenso, pero van a seguir lluvias y ahí ya es pura ganancia porque ya va a estar el suelo muy mojado. Todo eso va a ir a nuestras presas. Estamos muy contentos porque se prevé una gran recuperación de nuestras presas, pero como siempre con estos fenómenos en una ciudad tan grande como la ciudad de Monterrey pues hay tragedias que queremos evitar. Pedimos a la población alerta máxima. Ahorita Juan Ignacio va a dar unas acciones desde Agua y Drenaje y Erick desde Protección Civil, pero pues lo lógico, no le hagan confianza, no salgan si no es necesario, por eso vamos a suspender clases y hablar con empresas. Mucho cuidado con ríos, con vados, con arroyos. Estas lluvias en dos, tres horas puede pasar algo que no queremos, una tragedia y sobre todo pedir a la población. Estuvimos todo el fin de semana recogiendo basura, no tiremos basura porque luego se tapan las alcantarillas, el drenaje y vienen pues los actos de molestia, de inundaciones. Me va a tocar a mí dar la parte bonita dentro de lo que cabe para que vean las estimaciones de cómo pueden quedar nuestras presas en una semana a partir de hoy. Esta es la presa de la boca que se encuentra en un 37% y esto se debe a que logramos desde el cuchillo alimentarla si no estuviera completamente seca. La presa de la boca tenemos ya más de seis meses que le sacamos mil litros por segundo para el sur de la ciudad pero le entran entre dos y tres mil litros y por eso la tenemos hoy a un 37%. La línea verde es el famoso NAMO, el máximo que puede tener la presa. hoy la tenemos a un 37%. Si llueve lo mínimo esperado puede llegar a 52% y el mínimo esperado de los cinco días le pusimos 100 milímetros. Va a ser mucho más. Si lloviera un segundo escenario de 200 o 150 milímetros que es el escenario medio no quiero ser muy optimista pero tenemos que alertarlo a la población para que vean por qué no hacer confianza a los ríos y arroyos por ejemplo la chueca y los que están en las presas porque van a tener mucho volumen que no hemos visto en siete, ocho años. La boca si llueve la mitad del pronóstico la mitad del pronóstico se llena estaría a un 99.3%. Si llueve los 200 milímetros que marca el pronóstico al día de hoy tendríamos que abrirla prácticamente en una semana abrirla porque va a estar llena y todo el excedente se va a ir por el río San Juan a la presa del Cuchillo. Entonces los números que tenemos actualmente en Conagua y en los modelos que son 200 en la boca se estaría llenando en una semana pero también pudieran ser 300 milímetros. Si se llega a formar el ciclón pues olvídense tendríamos que abrirla en dos, tres días. Esta es presa de la boca 300 milímetros el máximo esperado para este fenómeno. a este primer fenómeno del verano 2024. Muy bien pasamos ahora a Cerro Prieto. Cerro Prieto está muy bajita en un 5%. Es una presa ocho veces más grande que la boca. 5% hoy la estamos sacando agua con bombeo. Ya tuvimos que sacar las bombas porque hace un año con una lluvia fuerte se inundaron. Ahora estamos previendo. Las vamos a sacar a partir de hoy ya Cerro Prieto no le manda agua a la ciudad hasta pasar la lluvia. Y este es el escenario igual que la boca. Un escenario el mínimo esperado de 100 milímetros se recupera un poco de 5 a 7.3. Un escenario de 200 milímetros que es el que plantea con agua se duplica de 5 a 10%. Y un escenario de 300 milímetros que es el máximo que pronostica los modelos pues ya tendríamos un 15.8 de llenado de la presa Cerro Prieto que hoy está a un 5. Vamos ahora al cuchillo que es la más importante porque es la más grande y es la que hoy con el cuchillo 2 le da dos terceras partes del agua a la ciudad. Esta es la más importante de todas. Nos ha llegado a dar 11 mil litros por segundo a una ciudad que consume 16 o 17. Cuchillo estamos actualmente a 31.8 y estamos sacándole como 9 mil litros actualmente para abastecer a la ciudad. Si llueve el mínimo de 100 milímetros subirá de 31 a 45. Esta es la presa más grande. estamos hablando de millones de metros cúbicos 357 millones de metros cúbicos con 100 milímetros. Escenario medio con 200 milímetros el cuchillo se duplica de 31 a 60 que este que este ya sería el mejor escenario que puede tener Nuevo León después de tantos años tan secos. Pero puede darse el caso 250 300 milímetros y esto sería el cuchillo. Si Dios quiere la semana que entra que demos el corte podríamos tener cuchillo al 74.5% de llenado y esto nos va a dejar un gran alivio a agua y drenaje al gobierno del estado y a su gente porque ya podríamos garantizar con el cuchillo dos el agua de la ciudad ya los siguientes años. Y ahora pasamos a nuestro bebé la presa Libertad que hoy tiene un espejito de menos de ¿cuánto debe tener? Un millón de metros cúbicos. Pues aquí ya tuvimos que hablar con el ejido que aunque ya está todo el tema jurídico resuelto pues les dimos tiempo para salirse había un panteón había ranchos ya se habló tenemos que salir todos los que estemos cerca de la presa Libertad hay que salir porque ahí se estiman 200 milímetros y con 200 milímetros vamos a tener prácticamente una nueva presa que va a tener un espejo de 21% es tres veces la presa de la boca o sea con esta lluvia el escenario normal vamos a tener la presa Libertad la cortina más grande del continente con tres veces el agua de la boca y además decirles que ya estamos en el proceso de tubería y bombeo porque esta presa ya con agua nos va a dar la ciudad en unos seis meses entre mil y mil 600 litros y en caso de emergencia puede dar hasta seis mil entonces ya Nuevo León con estas lluvias va a tener una muy buena presa del cuchillo aliviadas Cerro Prieto y Libertad y pues a tope llena la boca nos ayudará bastante con el tema de pozos andamos ya al final pues este en Mina en Salinas Victoria en la Huasteca con los pozos ya bien agotados entonces esto es una bendición pero lo será sí solamente sí sólo sí no hay tragedias y para eso están las autoridades para eso tenemos hoy la mesa de protección civil muy bien le doy la palabra a Juan Ignacio muchas gracias gobernador con tu permiso en agua y drenaje hemos estado trabajando desde hace varios días efectivamente con coordinación con los municipios y por supuesto también internamente para reducir los riesgos que pudieran venir asociados a estas lluvias ¿cuáles serían estos? pues algo que es probable que se dé que esperemos que sea de corta duración son fallas eléctricas tenemos una excelente coordinación con la Comisión Federal de Electricidad quien nos atiende de inmediato pero bueno las lluvias los rayos todo eso genera problemas y esto nos afectaría en el bombeo a los tanques de almacenamiento el segundo tema es que pudiéramos tener sobre todo en algunas zonas que ya tenemos identificadas algunas tuberías tanto de agua potable como de drenaje sanitario dañadas por las corrientes excesivas en los ríos y arroyos un tema que es frecuente y que viene asociado a que mucha gente tiene conectado el drenaje de sus patios el drenaje pluvial de sus patios lo conectan al drenaje sanitario lo cual pues está prohibido por la ley pero de cualquier manera lo hace la gente y esto nos genera una sobrecarga de agua en las tuberías de drenaje sanitario sabemos que esto sucede cada vez que hay una lluvia de este tipo y bueno estamos preparados estamos haciendo limpieza preventiva en todas las tuberías con la finalidad de reducir al mínimo este problema y por último el tema de la turbiedad en el agua esto durará probablemente algunas 10 a 20 horas cuando baja tanta agua por los ríos y arroyos evidentemente trae un poco de tierra y eso hace que no podemos necesariamente potabilizar el agua esto dura es algo pasajero pero también es posible que se dé sobre todo en la presa de la boca que es una cuenca muy rápida las otras presas no es tanto problema pero la presa de la boca sí el tema de la turbiedad ¿qué acciones estamos tomando? bueno pues evidentemente hemos estado trabajando de manera preventiva desde la semana pasada actualmente contamos con cuadrillas de trabajadores listas las 24 horas agradecer al personal de agua y drenaje su disposición de en estos casos no escatimar todo el esfuerzo necesario para enfrentar la contingencia y por supuesto tenemos los almacenes preparados con los materiales necesarios para reparar las tuberías en caso que se presente asimismo tenemos ya las pipas propias de agua y drenaje más un cierto número de pipas adicionales que hemos rentado con la finalidad de en caso de que alguna zona quede desabastecida de agua por problemas eléctricos poder llevarles el agua con pipas insisto esto sería algo que no sería de larga duración pero tenemos que estar preparados para el caso dado el monitoreo de las tuberías principales como productos colectores de alimentadores y un seguimiento permanente de ríos arroyos y presas en el estado qué medidas le pedimos a la ciudadanía que debe tomar primero no está de más que almacene una pequeña cantidad de agua para en caso de que tuviéramos algún problema de bombeo por fallas eléctricas o en caso de que tuviéramos turbiedad en algún día poder tener agua para consumo humano la segunda una petición muy importante no arrojar basura en las calles alcantarillas y arroyos para evitar que generemos desbordamientos y por supuesto también en los patios de sus casas que no dejen material arena grava porque todo eso al llover va y nos impacta en las tuberías del alcantarillado y pues si pone en riesgo un posible taponamiento y por supuesto mantenerse alerta a los comunicados oficiales y así como seguir las medidas establecidas por protección civil nada más mencionar que estamos en una gran coordinación por supuesto aquí con eric desde la semana pasada hemos estado en varias reuniones con la comisión federal de electricidad tenemos un plan de operación conjunto con diversas dependencias del gobierno del estado comenzando por la secretaría de movilidad y planeación la secretaría del medio ambiente y las demás dependencias que en unos minutos más vamos a tener reunión con ella y evidentemente con todos los municipios no nada más de la zona metropolitana sino también de la región citrícola y otras zonas donde se presentan frecuentemente lluvias importantes para efectos de la comunidad tenemos nuestros centros de servicio el ID también el WhatsApp 81 41 61 0973 y el centro de información y yo con esto termino señor gobernador gracias bien en lo que pone en la presentación de protección civil quiero informarles que a las cuatro y media está convocado el consejo estatal de protección civil nos vamos a pasar de aquí están invitados por supuesto los medios va a estar el secretario general de gobierno el director de la cuenca luis carlos a la torre de conagua el director de la comisión federal de electricidad osvaldo de león ortiz estará doroteo treviño con los pronósticos gloria bazán del DIF para tema albergues diferentes secretarías como la de igualdad el general melchor de la séptima zona para el plan DN3 y por supuesto érico adelante érico buenas tardes vamos a a platicar un poco de lo que ahorita ya nuestro gobernador ya nos informó de cómo va la la trayectoria bueno en el tema de nosotros de protección civil del estado vamos a tener una fuerza de tarea de dos helicópteros para cualquier puente aéreo que se llegara a necesitar más que todo en las comunidades que son lejanas o que posibles desbordamientos pudieran quedar incomunicadas también también prácticamente en todo el sistema estatal de protección civil vamos a hacer más de 900 elementos tanto del municipio como de protección civil del estado los que vamos a estar participando por parte de protección civil del estado contamos con dos lanchas contamos con motos jet ski obviamente con las camionetas cuatro por cuatro y otros tipos de equipamiento que los vamos a tener prácticamente a lo largo de todo el estado según la trayectoria que nosotros estamos viendo y que con agua y obviamente agua y drenaje ya nos acaban de decir vamos a estar distribuyendo el personal de protección civil del estado en coordinación con todas las dependencias estatales municipales y federales a lo largo de todo el estado principalmente área metropolitana obviamente la región citrícola y la oriente es donde vamos a estar destacamentando las unidades nuestras el personal está todo a partir de mañana va a estar en cuartelado prácticamente 72 horas hasta que no pasen las lluvias de forma fuerte o intensa y bueno estas son algunas de las zonas por las cuales van a estar patrullando y coordinándose que es muy importante con los municipios ya lo dijo nuestro señor gobernador el viernes pasado se emitieron avisos y alertamientos a los 51 municipios a los alcaldes a los directores de protección civil a los secretarios de tránsito y policía muy importante policía y tránsito nos pueden ayudar con cierres preventivos fuerza civil con su fuerza aérea va a estar apoyando también vía aérea y con todo el destacamento que tiene de patrullas también va a estar apoyando en caso de ser necesario algunas recomendaciones para la población son de suma importancia estar atento a avisos oficiales ha habido en páginas en diferentes páginas avisos de información falsa de poca expectativa ustedes ya lo vieron todavía no es ni una tormenta ni un huracán entonces eso es de suma importancia que la comunidad lo sepa también si no es necesario ya lo dijo nuestro gobernador si no es necesario de salir de casa no salgamos muy probablemente como ya nos dijo va a haber suspensión de clases aunado a esto no queremos que obviamente esté la gente en la calle si no tenemos a qué salir también ya lo dijo el arquitecto Barragán muy importante en las casas limpiar las azoteas de ramas de hojas de posible arena que tengamos los patios para qué para que las coladeras de nuestras casas no se lleguen a tapar y pueda crearnos una inundación en la misma casa o en su caso irse al drenaje y hacer un tapón después lo importante no tirar basura en la calle y bueno siempre identificar los albergues que el DIF de Nuevo León va a implementar junto con todos los municipios al manejar fundamental la recomendación evitar cruzar ríos arroyos vados y obviamente corrientes de agua cuando van en incremento ya sea en vehículo camioneta o inclusive en una motocicleta o a pie hay que también nosotros cuidarnos eso es de suma importancia también identificar las zonas de inundación todos los municipios y gobierno del estado van a estar comunicando posibles cierres de calles de avenidas de pasos a desnivel por lo cual debemos de estar muy atento para buscar rutas alternas en caso de que estuviéramos fuera cuando la lluvia esté presente también manejar con mucha precaución eso es de suma importancia ya lo hemos dicho cinturón y otras cuestiones básicas y bueno en el caso de fuertes vientos que este no es el caso es identificar en nuestras casas que podemos tener en nuestras azoteas que pudieran caerse y bueno si salimos recuerden solamente que sea necesario que tengo que ir por un medicamento que tengo que ir por algo de urgencia sino es mejor resguardarnos en nuestra casa y recuerden siempre evitar las zonas de inundación sabemos que el área metropolitana la mayor parte de las zonas de inundación son los pasos a desnivel derivado de la basura que les llega derivado de esa basura que llega se tapa y empieza a subir el agua entonces podemos evitar ese tipo de zonas de riesgo obviamente no cruzarnos por canales ríos y estar muy atentos insisto fuentes oficiales como es protección civil sistema meteorológico nacional y con agua por último seguimos con la misma recomendación de no cruzar corrientes de agua mantenernos bien informados y cualquier cualquier reporte que ustedes nos hagan de riesgo o de zona de riesgo al 911 vamos a estar muy muy al pendiente y bueno a los municipios ya se les ha hecho desde el viernes como les decía esa retroalimentación esa información y ahorita como lo dijo con nuestro señor gobernador vamos a tener una reunión con ellos en el cual ellos ya empezaron a instalar sus consejos de protección civil a implementar sus programas de protección civil en el tema de ciclones tropicales 2024 y obviamente hacer los monitoreos constante que gracias al sistema meteorológico nacional y con agua nos están pasando la información muy oportuna y obviamente identificar esta es la parte que nosotros vamos a estar trabajando como gobierno del estado guardia nacional sedena fuerza civil agua y drenaje DIF con agua CFE y todas las dependencias para que como lo dijo nuestro señor gobernador sean lluvias de mucho beneficio y que no haya que sea un saldo blanco es cuanto que sea un saldo tiene actriz si te hagas que sea un saldo del pedro como lo dijo si te está señ type Gracias por ver el video.